Los mandalas son un diagrama simbólico, lo cual representan para los budistas la evolución del universo. En este bloque la profesora Soledad Rueda nos cuenta qué son los mandalas y cómo hacerlos. Los mandalas tienen un origen sánscrito, su significado es círculo o rueda de la vida, de energía. Es por eso que tienen un origen milenario, son propios de la cultura budista, hinduista, en donde los mandalas tienen un propósito de meditación y de devoción. En Occidente los mandalas se los emplea en la psicología para trabajar y tratar problemas de ansiedad, de estrés. Y nosotros en este taller también proponemos un encuentro en donde el asistente construye un mandala, pero simultáneamente a que pueda ir adquiriendo la técnica y el hacer manual, también es un encuentro meditativo, es un encuentro con uno mismo, estamos trabajando con la atención plena, lo cual implica que el enfoque, la energía, la concentración están todas puestas en una sola actividad y que el propósito final es justamente un encuentro profundo con uno mismo. Los beneficios más importantes que proporcionan el trabajar con mandalas, el construirlos, el observarlos, el meditar en ellos, son principalmente mejorar la atención, estimula la creatividad y la imaginación, promueve la concentración, el enfoque, la atención plena. Es decir que son todos procesos que nos llevan a una meditación activa. Además, los colores, el trabajar con los colores, con las formas y con las tramas, hay todo un trabajo sutil que a nivel no solamente mental y físico, sino también espiritual. Bueno, este taller está destinado a todo público, no necesitan tener conocimientos para construir un mandala, los mandalas los pueden hacer desde niños, adolescentes, adultos, aprender la técnica es muy simple, solamente requiere regalarse, permitirse un tiempo de dedicación y de atención plena. Hola Pau, aquí estamos en el séptimo chakra Casa Holística y vamos a construir en esta oportunidad un ojito de Dios, que es un mandala muy sencillo y los materiales que necesitamos son varillas de madera, lana y tijera. El paso uno para construir un ojo de Dios es tomar las dos varillas de madera y realizar un nudo simple aproximadamente en el centro. Luego se realizan dos o tres lazadas alrededor de las dos varillas, se giran de forma tal que queden perpendiculares una respecto a la otra para armar la matriz de cuatro puntas. Una vez que tenemos un ojo de Dios, Hemos formada la matriz de cuatro puntas con las varillas en forma perpendicular, lo que realizamos como paso siguiente son lazadas alrededor de cada una de las puntas, de forma tal que a medida que vamos avanzando en el tejido del mandala, vamos a ir observando cómo se forma una primera figura geométrica que es el rombo. Continuamos en la construcción del mandala de este ojito de Dios y podemos combinar diferentes colores. Vamos realizando la misma trama, es decir, enlazamos en cada una de las puntas y el ojito de Dios va a ir creciendo. Las variaciones que podemos realizar es en cuanto a los colores, a las diferentes texturas de hilos y lanas que podemos emplear. Y tenemos aquí un ejemplo de un ojo de Dios en donde empleamos diferentes colores y tiene agregados también ojos de Dios más pequeños. Las posibilidades de trabajo con un mandala de cuatro puntas son múltiples. En los talleres que ofrecemos en el séptimo chakra Casa Holística, los mandalas que se construyen son a partir de matrices de ocho puntas, de doce, en donde los diseños son mucho más complejos, requieren de más tiempo y de mayor trabajo. Los invitamos los días sábados a los talleres de mandalas en el séptimo chakra Casa Holística, que está ubicado en Pedro León Gallo, 932. Y nos pueden visitar en las redes sociales, en nuestra página de Facebook y de Instagram, con el mismo nombre, séptimo chakra Casa Holística. Hasta la próxima, muchas gracias. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no se encuentra en ningún sitio, en Pedro León Gallo. Gracias.